Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir hablando directamente de esta revisión y cotejo de actas que se ha desarrollado en los últimos días por parte del Tribunal Supremo Electoral. Tiene usted el conocimiento que esta actividad se ha desarrollado en el Salón Guatemala del Parque de la Industria. Ahora tenemos detalles que llegan a nuestra sala de redacción, que este proceso se cambia de salón. Anteriormente estaba en el Salón Guatemala, ahora se traslada al Salón número 5 de allí mismo del Parque de la Industria. Yasmín Ávila con nosotros para detallarnos esta información. Te escuchamos. Este día se ha cambiado de salón, ya no es en el Salón Guatemala, sino se ha trasladado hacia el Salón 5. Y es que han dividido en una forma de stands cada uno de los distritos. Se han reunido por lo menos 26 distritos, cada uno por departamento. Y aparte se estará realizando una mesa para poder verificar las actas de presidente y vicepresidente. También una mesa más para el listado nacional de diputaciones y una mesa más para el Parlamento Centroamericano. De esta manera es como se han dividido los fiscales nacionales y los fiscales departamentales de cada organización política para poder verificar las actas. En este caso vemos la mesa del departamento de Retauleu, en donde se están verificando las actas de este distrito. Esto específicamente vemos cómo en la pantalla están proyectando las actas escaneadas y de alguna manera están cotejando con las actas impresas que se tienen en la mesa donde ellos están verificando. Y de esta manera es como lo están realizando en cada una de las mesas y en cada uno de los stands que se han dividido por distritos. Según los fiscales nacionales han indicado que esta modalidad les podría permitir incluso terminar la revisión esta misma semana. Se espera que puedan culminar con un informe general para presentarlo al Pleno de Magistrados. Sin embargo, esto dependerá del avance de cada una de las mesas, cada uno de los distritos de la revisión que vayan realizando. Un punto muy importante es que ya no se tomará para algunos partidos políticos, ya no tiene sentido revisar las actas de presidente y vicepresidente, por lo que se podrá llegar a un consenso entre todas las organizaciones políticas para determinar si se termina o no de revisar esas actas. En el caso del distrito de Alta Verapaz, ya no se han designado fiscales nacionales debido a que ese distrito ya se ha terminado la verificación y se continúa entonces con los otros. Por lo que ellos esperan que en los municipios, en los departamentos donde ellos consideren que no existe ninguna ilegalidad, puedan seguir avanzando para poder terminar este proceso, por lo menos esta semana, según lo que han indicado. Así que es parte de lo que se está desarrollando este día en el Parque de la Industria con esta nueva modalidad. Hoy, primer día que se realiza esta nueva modalidad de verificación y revisión de actas en el Parque de la Industria. Por supuesto, nosotros estaremos llevándoles a ustedes cada uno de los detalles que vaya surgiendo en esta revisión y cotejo de actas de los partidos políticos. Con esto regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias, Yasmín Ávila. Y tiene usted entonces los detalles de la información que se desglosa directamente desde el Parque de la Industria con este cambio de salón que se ha realizado para poder continuar con este proceso de la revisión y el cotejo de actas de las pasadas elecciones. Ya se ha oficializado entonces también cuáles son los dos candidatos a la presidencia quienes van a segunda vuelta. Ya desde su conocimiento está Sandra Torres por el Partido UNE y también Alejandro Giammattei por el Partido Vamos. Es así como ha quedado entonces para que usted tenga el conocimiento y los detalles de lo que sucede en ese lugar.